Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, esta vez con Gotham, la primera temporada, el capítulo 21, se llama The Anvil or The Hammer, o sea, el yunque o el martillo. Bueno, para ver mis comentarios sobre el video anterior, denle por acá, y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video ya. Bueno, en este estuvo muy bueno porque es la parte donde están buscando al ogro, que es el que mataba a todas las mujeres y mataba a los que las personas querían de los policías que lo estaban persiguiendo. Y entonces, como terminó el capítulo anterior de que Jim no encontraba a Bárbara, efectivamente Bárbara estaba con él. Bueno, empieza con ella levantándose de la cama, de lo más feliz, ay no sé qué, que nos vemos, que nos vemos después y dice, no, mejor quédate, no, pero no puedo, no, que quédate, no, que no puedo, quédate. Y le agarra la mano y tal, o sea, ahí ya se da cuenta de que el tipo está loco y entonces no la deja ir, ella lo empuja y trata de irse y la puerta no abre y ya está, ya está encerrada ahí. Entonces le dice, no, pero yo me di cuenta que tú eres el amor de mi vida, yo me tengo que quedar contigo. Le muestra las fotos de las mujeres que él había matado. Él dice, pero tú mataste a esas mujeres, eso es terrible. Bueno, la deja yo no sé cuántas horas y da como de las manos del techo, así horrible. Y entonces le dice, no, pero es que tienes que decirme a quién quieres que mate. Le dice, no, pero estás loco, ¿cómo yo voy a hacer eso? Le dice, bueno, si no me dices a quién quieres que mate, yo te mato a ti. No, pero ¿qué es eso? Y entonces se nota que Bárbara le dice algo en el oído. Entonces como que le dijo a quién matar. Bueno, por otro lado están Gordon y Harvey tratando de averiguar dónde está, dónde está Bárbara, ¿no? Y dónde y dónde está el ogro, pues. Les cuesta saber, no sé qué, pero van a averiguan que hay un bar súper así, cifrino de la High Society, no sé qué, que solamente puedes entrar con invitación y tal, y que supuestamente ahí el tipo iba mucho. Ah, ok. Entonces, bueno, viene Gordon y le pide al pingüino que le consiga un acceso para allá. Entonces le dice, te voy a... ¿Pero qué me vas a dar a cambio? Y le dice, bueno, te voy a deber un favor. Otro, porque ya le había debido uno, así que ya le debe dos favores Gordon al pingüino. Entonces le consigue una invitación y entonces se la da a Harvey. Entonces Harvey entra para allá y llega y no sé qué, y ve el lugar, es toda una cosa así medio sadomasoquista, ¿no? Pero la cosa es que cuando presentan que si el show principal se oyen dos tipos que llegan y se oyen como unos gritos y el Harvey, imagínense que él es el que no le importa mucho la cosa, él dijo, no, yo no puedo permitir esto. Pero JCPD sacó la placa y entonces, bueno, pues como que incautaron el lugar, sacaron a todo el mundo de ahí y se llevaron presos a la mitad de la gente y todo eso. Entonces empezaron a entrevistar a la gente, a preguntarle y una de las que atendía en la puerta dijo, sí, sí, yo lo conozco, ¿no? Estaba mostrando el dibujo que ellos tenían del tipo, sí, yo lo conozco. Pero él me agarró a mí hace nueve años, es que raro que no lo mató, dice nueve años, eso fue antes de la primera muerte, el tipo estaba practicando. Y claro, le dejó una marca aquí, una cicatriz horrorosa y entonces ella le dijo, yo no sé dónde era, pero era un edificio que el ascensor llegaba directo al apartamento y se veía un cartel de neón que decía O Y AL, ¿no? Entonces ellos dicen OYAL, OYAL, A ROYAL, A ROYAL, A EL HOTEL ROYAL, y no sé qué. Entonces dice, bueno, vamos a buscar cerca por ahí y efectivamente encuentran el lugar, el apartamento y ven todas las cosas horribles que estaban ahí y eso, pero no hay nadie, está vacío. y entonces, oye, ¿dónde estará el tipo? y no sé qué, entonces suena el teléfono y cuando suena el teléfono lo atiende Jim y entonces era el tipo, el ogro le dice, no te preocupes oye, ahora Bárbara está mucho mejor que antes está con alguien que sí la quiere y no sé qué, toda la cosa no me sigas y tal, y lo tranca pero entonces ellos habían escuchado el tren y habían escuchado alguna otra cosa que les dio la pista de que iban por un puente entonces, dice, bueno, ¿qué tren va por un puente? y tal, para allá, para allá pero para allá es la casa de los padres de Bárbara entonces vamos para allá y efectivamente ellos llegan a la casa de Bárbara primero, por supuesto, el ogro y Bárbara y bueno, se presume que Bárbara le había dicho que los matara a ellos es horrible, el ogro efectivamente los mata y ella se queda como tranquila entonces no sabemos si es que ella está en shock si de verdad quería que los matara yo sé que ellos no fueron, o sea, no la querían mucho pero bueno entonces, bueno, llegan Jim y Harvey para allá y entonces Gordon está buscando a Bárbara mientras Harvey está al principio entonces, al principio de la casa y entonces llega el ogro y lo empuja por las escaleras Harvey se cae aparatosamente por las escaleras y cuando va a ir a buscar a Gordon él está hablando con Bárbara y Bárbara está todo así como medio desorientada ¿tú qué haces aquí? no tenías que haber venido nosotros estamos muy bien le dice nosotros y tal y entonces, apenas llega el ogro él le va a apuntar con la pistola pero él agarra a Bárbara y le pone un cuchillo aquí en la garganta y entonces le dice te voy a disparar no, que yo la voy a matar y está en ese by-bank general de que uno dispara y el otro le va a cortar la garganta y aparece Harvey por detrás y le dice ¡eh, para tú! entonces él se voltea y como se voltea Gordon le pega un tiro pero acá, así justo y lo mata y entonces él le pasa el cuchillo por acá a Bárbara pero sutilmente no la mata ni nada pero Bárbara está como en shock entonces, bueno, por supuesto está muerto y ella y que está muerto está muerto entonces no sabemos si es que ella quedó vuelta loca o qué ¿cómo se llama? Gordon vuelve con Lee con la doctora Tompkins y bueno, que yo siempre pensaría en ti primero porque yo te amo a ti no sé qué bueno, muy cómico eso porque entonces él sigue estando con ella no con Bárbara vamos a ver cómo arreglan eso y cómo arreglan el rollo de que Bárbara haya mandado a matar a sus papás ¿no? que no es muy bonito por otra parte una parte muy buena es la de Bruce que le manda Selena le manda la llave que logró sacar de la copia que hizo del tipo que había mandado al amigo de Alfred a averiguar la información y entonces él va a una gala una cosa de esas que siempre hacen y Bruce suena la alarma y entonces cuando todo el mundo se supone que está corriendo buscando salida porque suena la alarma él va a la oficina de este tipo y abre la caja fuerte y no hay nada y cuando está viendo que no hay nada llega el tipo por detrás dice Bruce, te estaba esperando aquí es más, te estaba esperando exactamente desde que tu amiguita me quitó la llave por un momento y entonces le dice él se queda todo impresionado entonces le dice no, pero es que yo les dije a ellos que tú eras una persona que había que explicarle las cosas más temprano que en general las cosas son así en las empresas y en la cosa o sea, le estaba explicando como que las cosas que ellos hacían los crímenes y eso eso estaba normal y tal dice, pero usted está confesando y le dice sí, pero es que es así no te preocupes y tal y entonces en eso entra otro más joven y entonces le dice ah, mira, te presento a a Lucius Fox que que está empezando con nosotros y eso entonces uno, oye, muy chévere porque es otro personaje muy conocido y querido de los cómics y bueno, de hecho él es muy honesto entonces cuando lo está llevando al ascensor le dice no hagas ningún ninguna cara ni nada pero escucha tu padre era una persona muy honesta y él ocultaba su su real forma de ser a la gente así que tú tienes que saber que él era muy bueno entonces como insinuándole de que sí de que él no aceptaba esas cosas de que él sí era bueno y bueno, se va y habla con con Alfred después y entonces le dice todo lo que pasó y él no Alfred tampoco lo puede creer y bueno horrible después está la parte del pingüino que había planeado matar a Maroni entonces él había comprado un local en especial donde Maroni se reunía y entonces antes de eso había antes de que ellos se reunieran había plantado una pistola debajo del del counter y una y una metralladora o algo así detrás de una escopeta detrás de la de la cosa de música y entonces cuando ellos están ahí van los que los van a traicionar contratan unos matones y tal pero le dice le dice a los matones que le diga que viene de Falcón y entonces va el matón y lo va a tratar de matar pero resulta que las pistolas no funcionan ninguna de las dos entonces los matan a los dos los acribillan y cuando está antes de matarlo le dice pero dile a Falcón esto y aquello le dice es más no te preocupes yo se lo voy a decir y entonces se arma un rollo le mandan la cabeza del matón a Falcón y empiezan a disparar por todos lados en la policía salen también diciendo de que hay un un desastre afuera de que todo el mundo tiene que ir a ayudar y entonces se ve al pingüino como que sonriendo diciendo que lo consiguió porque lo que él quería era que se mataran entre ellos a ver quién quién mata a quién y con quién se queda él porque la idea él quiere ser el jefe de ellos él no quiere estar debajo ni de Maroni ni de Falcón entonces bueno está muy bueno ahí vemos como el surgimiento del pingüino pues a toda mecha muy bueno de verdad vamos a ver qué pasa creo que el siguiente capítulo es el último así que vamos a ver bueno si les gustaron mis comentarios sobre el capítulo suscríbanse y denle like a este vídeo y por favor déjenme sus comentarios acá abajo con el capítulo de la serie que quieren que les comente hasta luego ayúl